Shingeki Kyojin Chugaku En el canal hemos estado hablando acerca de esta serie alterna de Attack on Titan titulada Junior Hight Ya llegó el momento de hacerle una reseña de estos dos episodios Uno siempre tiene que resaltar encima de los demás Ya ha llegado el momento de hacer la reseña solo al episodio más destacado que yo considero el más destacado Que es el 8 porque tiene muchísimos elementos interesantes Si únicamente viste el anime también tienes un montón de detalles en este video Y si viste el manga hay otras cosas para platicar Ahora sin más comencemos con esta review del episodio 8 de Shingeki no Kyojin Chugaku Titulado como Spin Chiller Esta es una combinación en inglés de la palabra spin-off o sea serie derivada de otra y thriller Comencemos con la primera parte sin spoilers Curiosidades Acá se da la primera aparición de Erwin Smith en esta serie Haciendo una referencia al episodio 15 de la historia original Donde aborda a Eren después de que Sony y Bean son asesinados por un soldado misterioso Y le pregunta que ve Cuando van al salón de artes plásticas se puede ver una pintura de Eren Esta pintura hace una referencia al dibujo que hace Moblit Cuando Eren estaba entrenando con Hanji Soe para dominar la cristalización Esto ocurre en el episodio 38 que es el primero de la tercera temporada Y Hanji al momento de sacar a Eren del titán le pide a Moblit que haga un boceto de la cara de Eren en ese momento Y ese es ese boceto Lo cual me parece increíble Vamos a pasar al apartado de leyendas urbanas Acá se mencionan varias leyendas urbanas Seis en total La primera La Mona Lisa que sonríe Esto se basa en un videojuego que inspira a Hajime y Sayama en su infancia Donde unos alienígenas salían de unos cuadros para comerse a las personas Esto según declaraciones del propio Sayama Lo que me parece un detalle increíble que hayan incluido esta referencia Esta referencia fuera de la historia en este episodio Leyenda 3 Los espejos malditos Lo cual me parece increíble Haciendo una referencia a cuando Eren ve a Frieda Reis a través del espejo Y acá también se le aparece a través de un espejo De igual forma Frieda Reis tiene un protagonismo bastante increíble en este episodio Por eso creo que es el que más tiene cosas interesantes para explorar De hecho Frieda y Historia tienen un momento que referencia al episodio 43 Pecado Cuando está en los establos y le está enseñando a leer La diferencia entre ambas escenas es el resultado Es el final Simplemente cambia el hecho de que cuando Historia dice que quiere ser como Frieda En Chugaku le dice que no Que así está bien Y la cámara enfoca a Historia En la serie original cuando Historia le dice a Frieda que quiere ser como ella Ella le dice que sí, que ánimo y que lo haga Pero se enfoca a Frieda y se puede ver como cierta expresión de arrepentimiento Y después le borra los recuerdos Lo que nos plantearía la duda de a qué se referiría realmente Historia al querer ser como Frieda Se refiere a que quiere ser un titán cambiante, a que quiere ser un fantasma, a que quiere ser devorado por Grisha No lo sé Pero sin duda es interesante Otra curiosidad eliminada por así decirlo es esta cara de Frieda que no aparece en la serie original en el anime Pero sí aparece en el manga y sí aparece referenciado en este episodio Que es esta cara de Frieda perturbada por el pacto renuncia a la batalla diciendo que no cruce los límites Pues bueno, acá sí se incluye De hecho, una curiosidad antes de terminar con Frieda es que los únicos que pudieron verla a lo largo de todo este episodio son Eren, Reiner y Krista Tienda Urbana 4 y 5 Aparecen dos maniquíes de poderes titánicos, uno del colosal y el otro del ataque Que asustan a Jan y Eren Lo curioso es que estos son los dos titanes con los cuales se queda la Isla Paraíso después del arco del retorno a Shingansina Es decir, el poder de Bertolt que ahora tiene Armin y el titán de Eren y sus poderes titánicos Leyenda 6 El fantasma de Levi Esta es una de las más curiosas, ver al capitán rebotándolo así su cabeza como si nada Representando el temor de los seguidores del personaje Ya que a lo largo de capítulos y momentos se ha pensado que el personaje podría fallecer Reiner y Bertolt son perseguidos por el mismo cañón que le tiran a un titán Durante el episodio donde están atrapados en el castillo de Udgar Pues bien, como otra vez has dado cuenta, en este episodio lo importante son los espíritus Sin embargo, todos estos fantasmas entre comillas no son reales Ya que Petra era la Mona Lisa, Oru era Beethoven, él era el titán de ataque Gunther era el colosal y Levi pues era él mismo Sin embargo, Frieda es el único fantasma que realmente desaparece ahí De hecho, Erwin le dice a Eren que hay una niña que no es consciente que es un fantasma Que está asustando a todos por ahí y le pregunta si la ha visto Porque recientemente en el universo alterno cuando se publicó este mismo mes de abril 2020 El volumen 31, se pudo ver a Eren estudiante que es secuestrado por un culto a Ymir Que dice que Eren es un guía, un mensajero enviado por la deidad Ymir La cual se le manifiesta a Eren como un fantasma, como el fantasma de Ymir Fritz Lo cual me parece increíble porque comparten como que este mismo elemento De que un Eren estudiante del universo alterno puede ver fantasmas de la serie original En Attack on Titan, Junior Hyde, Bea Frieda Y en los volúmenes extra de Shingeki no Kyojin Problemas, Bea y Ymir Fritz Por lo cual, esta habilidad de que Eren pueda ver fantasmas es algo que me está llamando mucho la atención Por lo tanto, la vela de Eren de ver fantasmas es algo que está teniendo como digamos Esta importancia sutil que al autor nos está dejando poco a poco Me parece increíble, de verdad, me parece increíble que Eren pueda ver fantasmas en las dos historias Y no me parece que sea algo desconectado Sino que me parece que realmente está puesto ahí intencional Los fantasmas espíritus son muy importantes en Shingeki De hecho, hasta la propia legión de reconocimiento ahora mismo en la actualidad del manga La legión de reconocimiento entonces son una serie de fantasmas espíritus colectivos Que se le aparecen a los demás Pero no provocan miedo, no provocan esta reacción de susto Y vamos a pasar a la parte con spoilers Ya que hemos tenido cuatro escenas donde aparece este fantasma colectivo de la legión Y son estructuradas de manera similar Donde se puede ver a todos los miembros fallecidos de la legión Que se le manifiestan espiritualmente a estos miembros vivos La primera, Erwin teniendo epifanías durante toda su estancia en Shingansina Estando tan cerca del sótano Observando primero a sus compañeros como cadáveres amontonados Y él encima de ellos Posteriormente, tiene el discurso Y Erwin tiene un cambio con todo este fantasma colectivo Ya que ahora se le aparece como una especie de apoyos observándole Simplemente tratando de inspirarle en este último plan de la legión de reconocimiento Cambiando totalmente el sentido de este fantasma colectivo Levi experimenta esto mismo en el volumen 28 Cuando comienza a dudar del plan de Eren y Zeke Recordando todo lo que ha tenido que pasar Y cuántos han sacrificado por Eren Entonces Levi recuerda a todos sus compañeros de la legión Y recuerda específicamente a Erwin Y la promesa que le hizo Hanji recientemente en el manga 127 Tiene una escena similar a la de Erwin De hecho, están estructuradas igual Donde Hanji dice que no puede abandonar el puesto de la legión de reconocimiento Y se le manifiestan todos estos soldados Lo cual me lleva a teorizar lo siguiente Eren, como contenedor de el titán fundador Puede ver las manifestaciones de los espíritus de Frieda Reis e Ymir Fritz Por ser el usuario del titán fundador Así como Eren puede acceder a estas manifestaciones a través de los caminos Los caminos también pueden hacer algo parecido ¿Por qué? Bien, Frieda y Ymir Fritz tienen en común que están ligadas al titán fundador En algún punto fueron usuarias del titán fundador Por lo que esta especie de fantasma colectivo Espíritu colectivo Me parece que es una referencia a lo que dice Tom Schaver El antiguo portador del titán bestia Ya que le dice a Zeke específicamente que según sus investigaciones Todos los Eldianos forman como parte del cuerpo místico del titán fundador Por lo que en esencia Todos los Eldianos forman parte de este camino del fundador Al final de este episodio de Chugaku se puede ver como la manifestación del fantasma de Frieda Cambia a una flama azul y después vuelve a ser Frieda Lo cual me parece que nos confirma que existe algo como el alma espíritu en los Eldianos Esto que los diferencia y que los hace convertirse en titanes cambiantes Ya que se ha mencionado en la serie por parte de Klaus Que hay algo diferente en la genética En la estructura corporal de los Eldianos Que los permite transformarse en titanes Y los diferencia de otros humanos Por lo tanto esta sustancia creo que igual está ligada al alma espíritu O como le quieras llamar A la sustancia única de cada persona De cada Eldiano Y que esto a su vez está conectado al titán fundador Y también a los caminos Por lo que creo que juntando todas estas almas Se puede formar un camino específico Para transmitir algo La voluntad En el manga 88 Y el episodio creo que es 58-57 del anime El titulado como Shingeki no Gyojin Al momento de conectar con los caminos Mientras Eren habla con Armin en la celda Y a su vez Kruger habla con Grisha 20 años antes Se menciona que a través de esos caminos Viajan las memorias y voluntades de los Eldianos Además de ser el puente por el que viaja la materia Que forma los músculos y la piel de los titanes Pero volviendo a estas características Mi conclusión es que las almas de muchos soldados Han forjado un camino específico Por el cual viaja su voluntad O más bien ellos Ya están conectados a un camino Que dirige hacia el titán fundador Por esta voluntad de la Legión de Reconocimiento Lo que me parece que es este elemento a destacar La Voluntad Como se manifiesta este elemento en la serie Creo que esta es la manera Creo que la Legión representa esta parte La Legión de Reconocimiento Esta parte tan fundamental en la historia Ya que de alguna manera El poder titánico se le tiene que manifestar a los Eldianos Aunque no sean usuarios de un poder titánico Por lo tanto Este camino conserva O hasta cierto punto Sigue ligada a las almas Espíritu de aquellos Que comparten el mismo camino Que comparten la misma voluntad La libertad de Eldia La voluntad es la libertad de Eldia Y todos los soldados que vemos acá Están ligados a ese camino Primaria Explorando la velvet Los soldados que vemos acá Están ligados a las almas En el corazón Que emparece Gente